Ana Karen Ríos Martínez fue la primer médico en recibir la vacuna contra el COVID-19 en Cihuatanejo. Ella es médico responsable del triage en el Hospital General Bernardo Sepúlveda Gutiérrez, donde desde hace nueve meses está en la primera línea de la batalla contra el COVID-19 en el área designada para atender a los enfermos víctimas de este virus. Cuestionada sobre el proceso de vacunación, dijo que no le dolió y después de media hora no presentó ninguna complicación. Ella fue la primera en el municipio en recibir la vacuna entre los trabajadores de la Secretaría de Salud y del IMSS Cihuatanejo. Abordada después de la inoculación, dijo que esto le da confianza para volver a abrazar a sus familiares, a quienes desde hace nueve meses no toca por temor a contagiarlos de esta mortal enfermedad. Que no abrazo a mis papás, a mi hermano, a mi familia en general, es como de puño y cuyo con mi cubrebocas, no con la confianza de llegar y darles un abrazo porque pues no. En estas fiestas, feliz año nuevo, feliz navidad, no pasó. Entonces sí, es una tranquilidad no poder contagiar a sus familiares. Incluso declaró que a principios del mes de julio del año pasado resultó positiva COVID-19 por la labor que realiza al ser el primer filtro de contacto con los pacientes de COVID-19. Soy de las que valora a los pacientes y los pasa al área o les da su medicamento un poco mal, pero aquí estoy. Entonces, desde que se dijo que iba a salir la vacuna, existen los nervios, existe la intranquilidad, pero yo quería aplicármela. Muy leve, yo de hecho pensé que no tenía COVID-19 y posteriormente me fue un poquito mal, tardé un poquito en recuperarme, no llegué a hospitalización, pero sí la pasé muy mal. Entonces, que me digan que no existe es algo que me duele porque yo lo sentí, mi familiar lo sintió. Solo los que vivimos la enfermedad de una manera un poquito más grave somos los que sabemos que se sienten. La médico llamó a la población a no bajar la guardia y seguir usando las medidas preventivas ante el COVID-19. Sabemos que son etapas, entonces hay que cuidarnos y no bajar la guardia. Hay mucha gente que anda en la calle sin su cubrebocas, sin medidas de higiene, entonces eso no ayuda ni a ellos ni a nosotros. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.